Hace 200 millones de años las tierras del supercontinente austral Gondwana comenzaron a fragmentarse. Era el nacimiento de los continentes tal y como hoy los conocemos. Entonces grandes selvas cubrían las tierras del sur y los dinosaurios eran los amos indiscutibles de la creación. Pero allí, en el fondo de la espesura mesozoica, escondidos entre las sombras de un mundo dominado por gigantes, ya respiraban pequeñas criaturas con pelo, los primeros mamíferos, una estirpe que acabaría por conquistar el mundo. La noche australiana se llena de sombras vivas en los bosques prehistóricos de la meseta Atherton, en el noreste del país. Criaturas pequeñas y tímidas como estos possum de cola de escoba debieron ser los precursores de todos los mamíferos actuales. En las selvas de Gondwana pasaban desapercibidos para los grandes dinosaurios, pero sus cuerpos de sangre caliente, la capacidad de guardar a sus crías en el interior de sus cuerpos hasta su total desarrollo y su asombrosa adaptabilidad iban a ser las claves para que los mamíferos se diversificaran y se hicieran con la supremacía del mundo. Solo había que esperar los cambios que les permitieran demostrar su potencial evolutivo. Y los cambios llegaron muy pronto. Cuando Gondwana se fragmentó, los mamíferos aún eran escasos y primitivos. Un grupo primerizo en un mundo con más de tres mil millones de años manteniendo formas vivas. Las tierras que desde entonces quedaron aisladas encierran todavía las pistas de cómo debieron ser aquellos primeros mamíferos. Y Australia, la mayor de todas, guarda aún testimonios de los grupos más antiguos. Este extraño animal es uno de los pocos representantes que aún perduran del grupo de los monotremas, un grupo tan primitivo dentro de los mamíferos que para reproducirse sus miembros aún ponen huevos. El aislamiento de Australia permitió que estos antiquísimos animales no sucumbieran ante la competencia de los mamíferos más modernos que acabarían por surgir en las masas continentales relacionadas entre sí. Hoy, ornitorrincos y equidnas como este, otro monotrema australiano con aspecto de erizo prehistórico, han quedado como testimonio de un tiempo en el que los mamíferos empezaban su exitosa andadura. Pequeños insectívoros, monotremas ponedores de huevos y marsupiales primitivos que se desarrollarían en la soledad de Australia, compartieron las selvas prehistóricas de Gondwana. Pero 50 millones de años después de que Australia y sus mamíferos singulares comenzaran su vida en solitario, los primitivos insectívoros habían comenzado su diversificación hacia los grupos de los que saldrían los lémures, los monos de todo el mundo e incluso el hombre, los primates. Y en este punto crucial de la historia evolutiva, Madagascar inició su existencia en solitario. La fragmentación de los continentes iba a suponer una revolución sin precedentes en la historia de la vida en la Tierra. Hace aproximadamente 200 millones de años, Australia, la Antártida, África, Asia y Sudamérica se independizaron del supercontinente austral. 80 millones de años después Madagascar y la India se separaron de África, derivando durante 45 millones de años más hasta alcanzar por fin su posición actual. Y la evolución pareció detenerse en la extraña isla errante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!